Maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú, hoy que grande eres. Maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú. Adorémoslo, 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 aleluya. Adorémoslo al Señor con todo el corazón, aleluya. Tomen asiento en el nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a tomar el texto en la página número 4. En los íntegros es hermosa la alabanza. Repita, en los íntegros es hermosa la alabanza. Bueno, el concepto de integridad y alabanza se mezclan aquí. Primero debemos comprender de que alabar es un acto de reverenciar, de honrar, de glorificar. Pero esa alabanza se convierte hermosa cuando hay integridad. Subraya, subraye la palabra integridad y allí colóquenle un término latino llamado integritas. Y la palabra integritas quiere decir total, sin partes, que no se divide, que no se corta, que no se deshace. Eso quiere decir la palabra que, íntegro. Repita, ¿qué quiere decir íntegro? En voz alta, ¿qué quiere decir íntegro? Acabamos de decir, ¿qué quiere decir íntegro? Total, unido, sin partes, que no se deshace, que no se comparte. La integridad es la totalidad. Escríbala, por favor. Es la totalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de integridad, no podemos hablar de un hermano que sea bueno para cantar y que sea malo para orar. Ahí ya no hay integridad. No podemos hablar de un hermano que sea bueno para entonar, pero que sea malo para ofrendar. Ya no hablamos de integridad. No podemos hablar de un músico que sea bueno para componer y que sea débil en la doctrina de la unicidad y del nombre. Porque allí ya no hay, ¿qué cosa? Integridad. No podemos hablar de un músico muy importante y representativo, pero que tenga problemas en su vida conyugal, en su vida sentimental. No podemos hablar de un músico cantante adorador que sea muy ejemplar para enseñar a otros, pero que le deba a todo el mundo. Entonces, aquel hermano no es que, no es íntegro. Y lo que haga de acuerdo a la alabanza será hermoso, sí o no. Lo que haga de acuerdo a la alabanza, faltando la integridad, es hermoso, sí o no. No, no se convierte en algo hermoso. Y lo que diga el antónimo de hermoso, el antónimo de hermoso. No mire a nadie, por favor, no mire a nadie. Le dije que diga, no que mire, aleluya. Lo contrario hermoso que es, desagradable. Es, es feo. Si la Biblia dice que la alabanza en los íntegros es hermosa, componga la frase en el sentido contrario. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Que en una persona que no sea íntegra, es desagradable la alabanza. En vez de convertirse en algo agradable, es desagradable. Pero ¿cuántos en esta mañana quieren darle al Señor una hermosa alabanza? Para que sea hermosa, ¿de qué debe estar acompañada? ¿De qué? ¿Cuántos pueden darle una hermosa alabanza? ¿Cuántos pueden darle un aplauso con todo el alma a aquel que se merece la gloria, la honra y el poder por los siglos? ¿La salvación viene de los griegos o de los judíos? ¿De dónde viene la salvación? ¿Según qué texto? ¿Ustedes que pasan solo leyendo la Biblia, a ver? ¿Dónde dice la salvación viene de quién? ¿En dónde dice eso? ¿En el libro de Números? ¿En qué libro está eso? ¿En el libro de San Juan? ¿Qué capítulo? Número 4 Y el clímax de ese relato es Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que adoren Ahora Como la salvación viene de los judíos No es de los judíos nada más Viene de los judíos Todo estudiante bíblico Todo adorador Necesita comprender La palabra de Dios Estudiar la Santa Biblia Y tener conocimientos básicos Bíblicos teológicos Sé que el aula Me gustaría esto estarles enseñando En un aula con una pizarra Pero hagamos como que estamos Solo hablándole a 20 personas Por eso trate de prestar atención acá No se ponga a orar en este momento Hay una hermana que está orando por mí Ahora no Ahora escuche No se ponga orar No sé quién le dijo que se ponga a orar Está orando Y está tan orando Que ya va a caer al piso De tanta oración No ore por mi hermana Por favor Ahora escuche Escuche la palabra Entonces ¿Qué le quiero decir? Es un aula gigante Allá hay otros hermanos Qué lindo programa Pensábamos que no iba a venir Tantos hermanos Pero tanta bendición Que tenemos Escuche bien Escríbanlo A ver quién están tomando apuntes Levanten Eso Al venir la salvación De los judíos Allí está La forma La forma Cómo Dios utiliza La música Inspira a los hombres Para que le agraden a Dios Por eso le vamos a mencionar Que cuando el pueblo de Israel Aleluya Sembraba Y tenía las bendimias Usted sabe qué quiere decir Las bendimias Estoy en la página 4.1 Qué quiere decir Las bendimias A ver quién sabe Qué quiere decir Las bendimias Las bendimias Trabajar y orar En la viña En la viña Del Señor Qué Qué son las Viñas Es aleluya La Biblia Habla muchos ejemplos Relacionados Con la viña Incluso Israel Es comparado Como una viña Cuando hablamos De la bendimia Estamos hablando De la cosecha De la uva Pero no para Comerla Sino Para un producto Más selecto Para preparar El vino Entonces Cuando había Bendimias Siempre se asociaba Alabanza El pueblo de Israel Cuando tenía que hacer Algo Cuando tenía que marchar Salían con alabanza Cuando volvían Volvían con alabanza A veces de luto Pero con alabanza Ellos tienen El cuerno Que lo hacen sonar El chofá Y eso suena Tan fuerte Y es una convocatoria A la victoria A la guerra Pero con Efervescencia Israel Israel ha tenido Históricamente A la alabanza Como un aliado Para las grandes conquistas Para las grandes victorias Y para los grandes proyectos Cuando Israel Tenía que partir Según Génesis 31 27 Había cánticos Cuando llegaba La primavera Según Cantares 2 12 También había cánticos Si descubrían Un manantial De agua De manera grata Empezaban a cantar Empezaban a adorar Y empezaban a danzar La Biblia dice Que no solamente Había cantores Sino que también Había Cantoras Se unían Hombres y mujeres Y empezaban A adorar Y hay una parte Importante Hay muchas citas Pero quiero que lea La de primera De Samuel 10 5 Diga gloria Al nombre Del Señor Jesús A ver Diga gloria Al nombre Del Señor Jesús Después de esto Llegarás Al collado De Dios Donde está La guarnición De los filisteos Los enemigos Y cuando entres Allá en la ciudad Encontrarás Una compañía De profetas Que descienden Del lugar Alto Y delante De ellos Que hay Dígalo fuerte Salterio Pandero Flauta Y arpa Y ellos Profetizando Miren Le voy a explicar Lo que significa Esto La profecía Era el mensaje Que Dios Le daba A la nación Cuando había Un profeta Solía Decir Estas palabras Vino a mi Palabra de Jehová Diciendo Y los profetas Eran hombres Y en caso Mujeres También En un tiempo Que tenían Una capacidad En Dios Para exhortar Al pueblo Para llamar La atención Al pueblo Para guiar Al pueblo Incluso profetas Se levantaban En calidad De guías Y en calidad De seres Que exhortaban Incluso a los reyes Porque su posición Era tan elevada Pero la profecía Estaba acompañada De adoradores Cuando venía Una profe Una profecía Cuando había Una profecía Había un elemento Con el cual La gente Te asociaba A la música Porque la música Era tan Determinante Que sabe Que cuando Una persona Tenía un espíritu Malo Como en el caso Del hombre Más importante De Israel Llamado Saúl Que es lo que Buscaron Una persona Que sepa Que Tocar Bien El arpa Porque Ellos Sabían Que si Tocaba Bien En el arpa El espíritu Malo Que lo atormentaba Iba Huir De ese hombre Porque para La nación De Israel La alabanza De un corazón Íntegro Ahuyentaba Alejaba Separaba Todo espíritu Contrario Y como nosotros Tenemos al Dios De Israel Esta iglesia No es Israel Pero tiene Al Dios De Israel Y esta iglesia Está segura Que toda Dádiva Y todo Don perfecto Viene de lo alto Por eso es que Cuando aquí La iglesia Empieza a adorar La gloria De Dios Desciende En nosotros Y sentimos Libertad Para glorificar Y exaltar Su santo nombre Cuanto levantan Sus manos Y su voz Y le adoran Un momento Le adoran Un momento Le adoran Un momento Levante su voz Y adórenle Un momento Está tan asociada A Israel Aleluya La alabanza Que si usted En este día Se va a la ciudad De Jerusalén Y están haciendo La incorporación De un adolescente Para que se convierta Adulto Y pueda leer La Torah Sabe como Entran al templo Tuvimos la oportunidad De ver ese acto Colocan al niño En el medio Y alrededor Ponen músicos Y cantores Y una orquesta Bueno El término Orquesta Suena como Para nosotros Algo Algo rítmico Como Como tropical Ahí es una cantidad De instrumentos Verdad Pastor Odilon Y ponen al niño Y él va con una alegría Porque se va a constituir Un hombre Que puede leer la palabra Y alrededor De ellos La gente No está triste La gente Está danzando Y danzan Y danzan Y danzan Y danzan Y alaban a Dios Y glorifican a Dios Y sabe a donde van A un muro Al resto De un muro De un templo Donde se manifestaba La gloria de Dios Y tocan esas piedras Y se quebrantan Y lloran Pero en este día Aquí no hay ningún muro Sino que hay un templo En el corazón De nosotros Por eso le adoramos El espíritu Y en verdad Con todo el alma Le recuerdo Vosotros sois El templo Del Dios vivo 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 Hay poder En el nombre Del Señor Jesús Estaba asociada La música En el culto En el templo En los días De fiesta solemne Danzaban Y adoraban La danza No es la danza Aprendida En este tiempo No es la danza Que iglesias Neopentecostales Las están trayendo A sus grupos Alguien dijo Las iglesias Que no van a implementar La danza Van a acabarse Van a terminarse Incluso congregaciones De corte unicista En algunas partes Del mundo Están trayendo La danza A sus cultos Y uno le dijo Al otro Trae la danza Que eso trae Gente a la iglesia Pero nosotros Sabemos Aleluya Que la danza Como la tienen En este tiempo Son movimientos Frenéticos Aprendidos En la carne Pero esta iglesia Del Señor Jesús Cuando Dios Lo toca A alguien Lo hace saltar Lo hace danzar Lo hace hablar En lenguas Y eso no le enseña A ningún grupo musical Eso lo pone En el poder Del Espíritu Santo De Dios Que se escuche Una alabanza fuerte Que se escuche Gloria a Dios Con el alma Si yo le digo El dulce cantor De Israel Usted Sabe quien es Verdad Quien es el dulce Cantor De Israel Quien es el dulce Cantor De Israel David Hermoso Rubio De buen parecer Tocaba bien El arpa Valiente Allí hay una enseñanza Hermosísima Valiente Él no permitía Que lo que estaba Cuidado de él Sea estropeado Entonces Un joven Con una connotación Importante Y este hombre Aleluya Llamado David Fue responsable De muchas cosas Él creó Cantos En honor a Dios Él estableció Cuatro mil Levitas Para alabar Al Señor Con sus instrumentos Él colocó Maestros De música Él formó Veinticuatro Grupos Doce de hombres Doscientos Ochenta y ocho Levitas Que expresaban Día y noche Alabanza Al Dios Eterno Estos enseñaban Música Asab Gedutum Y Eman Dirigían Este gigantesco Ministerio De la música En Israel Lo hacían Con símbolos Lo hacían Con muchos Instrumentos De arpa David era Un enamorado Del Señor Y como David Sabía entonar El arpa Él quería Que el culto Para el Dios Eterno Suenen Las arpas Suenen Aleluya Todas las flautas Los símbolos Retonantes Los símbolos De júbilo Él dijo Todo lo que Respire Alabe al Señor Todo lo que Respire Alabe al Señor Eso era una presencia Demasiado Grande Cuantos de los que Están aquí Entonan un instrumento Musical Y cuantos de los que Están aquí Son vocalistas Levanten su mano Yo creo que Los que no levantan Son los que Están acompañando A la esposa Al esposo Al papá O al amado Pero creo que Aquí debería Empezar a sonar Algo lindo Aquí Haga sonar El instrumento Que Dios Le ha dado Pero hágalo Sonar mejor No se salga Del compás No se salga Del compás Y ahora Haga sonar Su voz Haga sonar Su voz Parece que Se está saliendo De la nota Súbale un poco Más A esa A esa Melodía Que se escuche Su voz Eso Por ahí Está saliendo Una canción Hermosa Por ahí Se está Escuchando El sonido De muchas Aguas Este es El sonido De muchas Aguas Escuchen Adoradores Sus voces Sus voces Sus voces Santo 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 Vamos a pedirle al Señor que nos dé el tono musical Para que en esta hora este grupo de adoradores Empiece a decirle santo Dígale santo Pero con un ritmo Hay hermanos que están perdidos, que no saben Miran para aquí, miran para allá No sé lo que pasa, no sé a dónde vino Pero aquí venimos a un congreso de adoradores Y aquí hay una melodía Una sinfonía celestial Aplauda su nombre, adore su nombre Dígale santo ¡Gracias! 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 Aleluya David entendía lo que representaba el arca para Jerusalén Y cuando llevaban el arca a la casa de Abinadad Que estaba en el collado con el arca de Dios Ahí iba delante del arca Escuche con mucha atención Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová Cierren sus ojos y mírenlos David El rey El dulce cantor ¿Sabe por qué danzaba? Porque se acordaba como el gigante cayó Yo quiero pedirle que se acuerde el hecho más glorioso que Jesús ha hecho en su vida Y de acuerdo a eso adore Y David danzaba Con instrumentos de madera Con arpas Con salterios Con panderos Con flautas Y con címbalos Aleluya Él quería traer el arca a la ciudad del rey O sea a Jerusalén Habían dado seis pasos con el arca Y habían hecho un sacrificio Tomaron un cordero Un carnero gordo Y lo sacrificaron Y David Otra vez danzaba Con toda su fuerza delante de Jehová Y estaba vestido con un efos de lino Y había en ese momento Júbilo Y sonido de trompeta Aquí hay personas Que solo ellos saben Cuán amor grande han recibido de parte de Dios Solo ellos conocen Cuánta bendición profunda Dios les ha dado Y cuando Él estaba lanzando Y entrando a la ciudad de David Mical La hija de Saúl Su esposa Lo mira desde una ventana Y lo vio al rey Sentado en un trono Lo vio al rey con un cetro levantado Diga si o no Si o no No Sabe como lo vio a David Que saltaba Que danzaba Delante del Señor Hay hermanos que dicen No me gusta causar desorden Si usted está sintiendo la presencia de Dios Y no mueve una mano Se lo respeta Pero si siente la presencia de Dios Gloria al Señor Pero aquí hay personas Que hace tiempo Ellos eran de un corazón Quebrantado Humillado Dispuesto Adoradores Pero de hace un tiempo Hacia atrás Cambiaron la actitud Están espentando Están mirando Están viendo Si los que cantar Si los que cantaron Que le está pasando Que le está pasando dentro de su corazón Que le está pasando dentro de su corazón Si usted tiene tristeza Póngase a llorar Si está de luto Échese ceniza Pero si cree que Dios lo ha salvado Adore Creo que en esta hora El Señor va a tocar A una persona De los que está aquí No sé Puede ser hasta un pastor Puede ser un músico de tiempo Y lo va a tomar a él Y le va a hacer sentir Y le va a decir Tú eres Tú eres Un adorador sencillo Tú eres Mi dulce cantor Tú eres Tú eres Un adorador Que te bendigo Te lleno de gracia Alguien de los que está aquí Puede levantar la voz Y declarar Que hay poder En el nombre del Señor Jesús Con todo su corazón Alabanzas Aprovecha al máximo Estos segundos Por favor Aprovecha al máximo Que aquí Está ocurriendo Algo muy maravilloso Algo muy especial Hermano Algo muy especial Está sucediendo aquí En el nombre del Señor Algo extremadamente glorioso Moisés Estaba viendo La gloria de Dios Y cuando regresa Empieza a tardarse Israel levantó Un becerro Era un becerro de oro Y empezaron a cantar Alrededor del becerro Y Josué le dice A Moisés Moisés Hay un alarido De pelea En el campamento Y él respondió No es voz De alaridos De fuertes Ni voz De alaridos De débiles Voz de cantar Oigo Oigo Y aconteció Y aconteció Que cuando él Llegó al campamento Y vio el becerro Y las danzas Ardió la ira De Moisés Y arrojó Las tablas De sus manos Y las quebró Al pie del monte Y tomó el becerro Que había hecho Y lo quemó Y lo molió Hasta reducirlo En polvo Y esparció Sobre las aguas Y les dio a beber A los hijos De Israel Que no se escucha Alaridos En las iglesias Que no se escuche Solamente gritos De alaridos La bachina Narazá Sería bueno Que en este mismo Momento Se escuche Gritos de adoración Aquí No grito De pelea No grito De conflicto No grito De discordia No grito De separación Que se escuche Un grito De alabanza Cuando Israel Tenía victorias Los enemigos Desde lejos Lo escuchaban Adorar Si quiero pedirle Este grupo De adoradores Si lo quieren hacer Que levanten La voz Al cielo Hermano Líder de música Allí al lado Está tu guitarrista El tecladista La vocalista Que la pones Todos los domingos Pero mira Está quieta No se quebranta No se quebranta No siente Este poder Sin embargo Está todos los domingos Infaltable Porque sabe tocar bien Pero el señor Te dice Es ahora Hoy me estoy levantando A otro adorador Que quizá No lo sabe Hacer bien Pero está lleno De poder De poder De poder De poder De poder Apláudalo 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 Toda la iglesia No te quede No te quede viendo Como mi cal No te quede viendo Como mi cal No te quede viendo Como mi cal Mi cal quedó estéril No pudo tener hijos Pero David dijo No me importa Si tú me menosprecias Y me declaras Mil Yo seré mil Delante de la gente Pero delante de Dios Soy un adorador 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 Nosotros Escuchen bien Los que no somos Cantores Ni músicos Le voy a hablar Como nos colocamos Nosotros Llamémoslos Los espectadores Como los miramos A ustedes Cuando ustedes Van a tocar Cuando ustedes Van a cantar Un especial Nosotros Los que no somos Cantores Saben que nos Llaman la atención Desde el momento En que suben A la plataforma Si suben Con el pecho Hinchado Y la mirada Altiva Ya hay algo Ya hay algo Una lágrima Una lágrima Si alguien Para él Solo para él Solo para él No se detenga No se detenga He querido pedirles Y hagámoslo Solo levante La voz Y digamos La palabra Santo 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 Escuche Le voy a pedir Recién vamos Por la mitad Del mensaje Si puede Estarse sentadito Mejor Pero todos Digámosle Santo Dígale Santo Eso Ahora escuche la segunda parte Hablamos de la música Ahora Hablemos del adorador El adorador Escriba Tiene que ser Íntegro Página 6 Página 6 El adorador El adorador Tiene que ser Santo Limpio Espiritual Hay una palabra En hebreo Que define la santidad Y es Kadosh 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 Y sabe Y sabe que quiere decir La palabra Kadosh Separado Tomado Para el Kadosh La salvación La salvación La salvación viene De los judíos Si la presencia De Dios Se manifestaba En unas copas Se transformaban En copas Santas Si el pan Santo Se lo colocaba En una mesa Era la mesa Santa Si los Candelabros Daban luz Eran considerados Santos Todo Donde la presencia De Dios Tocaba Era considerado Santo Kadosh Apartado Separado Tengan levantado Sus manos Aquellos hombres Y mujeres Donde la presencia De Dios Se ha hecho Manifiesto Tenga su mano Levantada Diga En este cuerpo Tu presencia Se ha manifestado En este cuerpo Tu presencia Se ha manifestado Lleno de debilidades Lleno de enfermedades Pero hay algo No se Pregúntale a Dios Hay algo En ti Que al Señor Lo conmueve Según tu pastor Según yo Tu ya no deberías Estar Ni colaborando Ni sirviendo En la iglesia Pero es que Gracias a Dios No le servimos Al pastor Aquí hay un Dios Aquí hay un Dios Que ha visto En ti Algo No me pregunte A mí Pero si Dios Te ha dado Otra oportunidad Te lo ruego Por favor No la desperdicies Porque Él ha puesto Porque Él ha puesto la mirada En ti Y sabe que te dice Aunque estás en debilidad Aunque estás en problema Yo sé Yo sé Que en tu corazón Hay una gratitud Y aunque eres débil Yo soy fuerte Y mi poder Se perfecciona En los débiles No sé Quién es ese varón Que le cae esta palabra Esa mujer Que le cae esta palabra Si eres tú Danza para Dios Si eres tú Danza para Dios Si eres tú Danza para Dios Entonces Hay otra palabra hebrea Que se traduce Como santidad Es la Shekinah La Shekinah La Shekinah La Shekinah Quiere decir Presencia Por eso cuando te subes Y tomas esa guitarra De madera Que tú eres Cantante de pasillo Que estás aquí Esa hermosa música autóctona Y tú miras Que el tecladista Tiene un ritmo más movido Que el tuyo Déjalo Que adore Porque también está adorando Al Dios Todopoderoso Y tú que tocas ritmos Un poco más actualizados Un poco más actualizados Y lo ves al hermano De la guitarra de madera Déjalo que adore No lo minimices Porque Él hace a la manera que aprendió A la manera que le enseñaron Y lo que empiezas a tocar Se transforma Esa notador Esa notador Para Juanes Le sirve Para que adore Quizá Quizá las canciones Las canciones que Él tiene Para los cantantes famosos Le sirven para sus canciones Pero para esta iglesia Empiezas a decir No habrá necesidad No habrá necesidad De la luz Ni el resplandor Ni el sol Dará su luz Ni tampoco su calor Ay llanto Ay llanto No habrá Ni tristeza Ni dolor Porque entonces Jesús El Rey del Cielo Para siempre Será el Consolador Para siempre Será el Consolador Para siempre No habrá necesidad Hoy huye Hoy huye Hoy huye Hoy huye De la luz Y huye Canta una canción ahí donde estás sentado Canta, canta, canta Ahí donde estás sentado, canta Canta tu alabanza Canta Que aquí hay unos oídos grandes que a todos el Señor nos escucha Canta por Dios, canta, canta la alabanza Ahí donde estás tecladista Ahí donde estás sentado empieza Empieza a tocar el teclado Empieza a tocar el teclado Guitarrista ahí donde estás Empieza a sonar la guitarra Porque aquí está la gloria, la gloria La gloria, la gloria La chequina, la chequina La chequina, la chequina Danza para Dios Dios En el nombre de Jesús en este momento el Señor aquí Y ahora va a repartir palabra de ciencia y sabiduría En este momento por la autoridad de Jesucristo Como predicador del Evangelio Invoco el nombre de Jesús Invoco el nombre de Jesús Invoco el nombre de Jesús para que en este instante el Señor te va a dar las composiciones más hermosas Y las letras más hermosas Creadas por un Dios único y verdadero Para que no copies más canciones de otros que creen en tres, en dos, en cuatro, en cinco Aquí hay una iglesia que creen en un solo Dios Y en esta hora derrama Poder, 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 poder Lo más normal sería que aquí se termine el mensaje Pero el Señor me pide que te diga lo siguiente Sentadito Sentadito Escuche Escuche sentado ahí Escuche sentado ahí Si usted tiene un músico compañero al lado suyo Una vocalista Dile Con todo el corazón Que le deseas lo mejor Dile Yo te deseo lo mejor Si Dios te quiere Bendecir Y que sea la mejor voz de la iglesia La gloria es para mi Dios Yo no te voy a poner zancadilla Para que no surjas Te voy a apoyar en todo Para que seas Lo que Dios quiere que seas Si tú ves un tecladista joven Un baterista joven Que está surgiendo con un temor a Dios Ahora dile Yo no le voy a poner traba a nadie Lo voy a dejar Y le voy a enseñar lo que yo sé Y si ese cantor y ese músico Llega a ser diez veces superior a mí Que lo sea Que lo sea Que lo sea El Señor me pide que les diga a ustedes Que entre nosotros los músicos Me incluyo pero espiritualmente No debe haber contiendas Que dicen hermanos pastores Un tiempo decían que en una convención Unas hermanas peleaban la vocalización Y que guardaban los micrófonos en la cartera Para que no se lo quiten No podemos llegar a eso Otro tiempo por ahí contaron Que les escondieron los palillos Para que no toquen la batería No podemos llegar a eso Esas cosas son de la carne Y del enemigo Pero aquí viene algo muy lindo Para que seas un adorador Tienes que ser obediente Hay una autoridad que Dios ha puesto En cada congregación Que es tu pastor Quiero pedir que levantes tu mano Y pienses en tu pastor ahora Y hermanos músicos Vamos a romper Un paradigma O una mala información Sabe que andan diciendo por ahí Sabe que andan diciendo por ahí Les invito a que Se enardezca positivamente su alma Sabe que andan diciendo por ahí Algunos que no los conocen bien A ustedes De que no se sujetan Que no obedecen Que dicen ustedes Respondan ¿Será que son así? Yo creo que no Le decía a los músicos De la iglesia local Lo que pasa es que Los músicos llevan un arte Un artista en el buen sentido de la palabra El hombre es poco ordenado Por eso es que las hermanas Dorcas y los diáconos se enojan Cuando dejan todos los cables tirados Y dicen por aquí pasó un artista Y ya dicen es rebelde No, no es rebelde Lo que pasa es que el artista es Yo les decía a los hermanos A veces el pastor está En medio de una gran enseñanza Y el hermano empieza a hacer sonar la guitarra O querer hacer tonar el teclado Hermano Dilon Y a veces la gente dice Es rebelde Pero no es rebelde ¿Sabe lo que le está pasando? Lo que pasa es que Él Adora haciendo sonar la guitarra Y él le está diciendo al pastor Pastor lo que tú estás diciendo Está tocando mi alma Y como Dios me ha dado un talento Yo hago sonar la guitarra Y el teclado y la batería Para decirle a mi Dios Gracias porque me has hablado Y eso es especial Ahora haga sonar Sus palmas con todas las fuerzas Que tenga Levante la mano al cielo Y aplaudala Empieza a decirle A ver empieza a orar por tu pastor Di el nombre de tu pastor ahora Di el nombre de tu pastor ahora Si estás enemistado con tu pastor Pide perdón ahora Y dile Bendito sea el nombre de Jesús Y bendita sea la vida de mi pastor Que me enseña Que me corrige Que me amonesta Señor quiero sujetarme a Él Yo sé que Él confunde las notas musicales Pero a Él Dios le dio la investidura No por saber las notas musicales Sino por saber Quién es el Dios Todopoderoso Ah pero es que han puesto En el comité distrital A unos hermanos que no saben Nada de música Ese no es tu problema Si ahí Dios le ha placido Poner a ese hermano Que no sabe nada de música Por principio de soberanía Y de reconocimiento a la autoridad Tú agachas la cabeza Y te sujetas Porque nadie puede tomar honra Si no es nada por Dios Ah pero lo que pasa es que es del comité nacional Ellos tienen sus amigos Tienen sus grupos Deja de hablar Cosas sin sentido Si tienen amigos Si ponen gente Porque ellos quieren Ellos sabrán responderle a Dios Nosotros sabremos responderle a Dios Pero lo que a ti te queda Es agachar la cabeza Si sientes la mano del Señor Yo aquí siento la mano grande del Señor Jesús Eso, eso Ya no andes jugando Con los sentimientos de las señoritas Ni de los jóvenes Sabe que las señoritas Cuando ven un músico Es atractivo para ellas O cuando ven una vocalista Es atractivo para ellos Pero acuérdate Quiero pedirle en el nombre de Jesús Si aquí hay algún músico y adorador Que está siendo tentado Diga la verdad Dígase la verdad al Señor Dígale Señor Estoy siendo tentado Quisiera salir corriendo Dirá alguien Pero en este momento Hermanos pastores Vamos a invocar el nombre de Jesús Yo creo que en este momento Se va a abrir una puerta De salida y de respuesta Y ni siquiera le quiero decir En voz alta Solamente quiero decirte Que ahí donde estás Mira esa puerta abierta Escapa por tu vida Escapa por tu vida Cuando invoca el nombre de Jesús Tú vas A aplaudirle con todas las fuerzas del alma Y vas a disfrutar de algo glorioso Que te va a dar el Señor ahora Dios amado Aquí hay alguien que necesita Que tu mano poderosa lo saque de esa tentación Dios mío Él vino Ella vino con ese anhelo De que a ti Tú le hables Y en esta hora Tú le estás hablando Y le estás diciendo En el nombre poderoso del Señor Jesús Sé libre Sé libre ahora En el nombre de Jesús Eres libre ahora Eso Eres libre ahora Eso Eres libre ahora Eso 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Poder! 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 Un sacrificio tan grande no puede pasar por ahí. Un sacrificio tan grande no puede pasar por ahí. Un sacrificio tan grande no puede pasar por ahí.